Guapicas, batallas de rap, del friquismo Joker Contra Joker Contra Joker Contra Joker Vamos Yo que creí que mi vida era una tragedia Pero al final descubrí que no era más que una comedia También pensé que seríais cosa seria Pero veo que no sois ni payasos de circo, sois monos de feria Toda la crítica valora mi obra fílmica Man, mi locura clínica y mi percepción satírica De esta realidad cínica Que por fin puse a tiritar No podéis imitar ni mi presencia ni mi lírica Ledger Poner bombas pueden hacerlo todos Pero sumergir Gotham en la anarquía uno solo Perdón es que no lo controlo Siempre que pienso en el Joker de Leto me descojono Y no me olvido de ti Nicholson Tu plan es ridículo y tu peli un Bill tostone No entiendo que te consideren un ídolo ¿Quieres escuchar un chiste? Dice así Toc, toc Suficiente que jica sin remedio Lloras más en tu peli que una viuda en un cementerio Somos payasos, ¿sabes? El humor es nuestro imperio Así que dime, Arthur, ¿por qué tan serio? No será por tu fantástica vida De comediante exitoso al que todo el mundo admira Que liga y conquista a una dulce chica muy atractiva ¿Te lo imaginas? No hace falta que lo digas Todo en ti es mentira, fracaso de cómico Soy ese psicótico, anarquista caótico Que hasta bandan causó daños psicológicos Y se quedará el Joker clásico como un cosplay Cooter en cómico Ahora y después del caballero oscuro Menos mal El libre de ver mi legado humillado en Suicide Squad ¿En serio hay gente que valora a estos tristontos? ¿De verdad? En fin, vivimos en una sociedad Ah, sois tontos Yo soy el mejor Estoy super loco, cabrón Me va en la demencia el dolor Y todas esas mierdas de peña Con el cerebro trastocado Como tener una boca sonriendo Tatuada en la mano ¿Por qué lo hago? Porque soy raro Todo un rebelde malo Disparo de apuñalo Te voy con un palo Te corto un pezón Lo envuelvo pa' regalo Y se lo hago llegar a tu madre Por correo certificado No tiene sentido Pero suena algo Que haría un villano Parece que hayáis metido Vuestro pelo en la puta freidora Y ya Tú parece que te pinches Botox Tres veces por hora Que os jodan Ni Phillips, ni Barton, ni Nolan Mi éxito es cosa de ayer Espera, eso no suena bien Bueno, ya entendéis Y el que no entienda Que me la coma La verdad es que habéis montado un buen show Pero dejad que el maestro diga unas palabritas Niños, niños Os tengo cariño Pero vuestro crimen comparado al mío Es un pestiño Soy el Joker OG Vermeis ver un conmí Yo os voy a explicar por qué no sois buenos Y yo sí Joaquín Tu historia es una chorrada Eres un símbolo falso Un Guevara de la salada Piénsalo Eres un villano real si no haces nada Bueno, haz como tu madre Y consúltalo con la almohada Siguiente Tu legend Del caos en esa gente Si yo causo más destrozos Que el pasto haciendo de vientre Lento Que estás dañado resulta evidente No era necesario Que te lo escribieses en la frente Por esas mierdas repelentes Harley te dejó Bueno, en realidad Te dejó incluso Warner Bros En resumen Para que entendáis Cuál es la conclusión Joker solo hay uno Y ese uno resultó ser yo Venga abuelo No igualas mis delitos Yo combatí al caballero negro Y tú a los morritos De Michael Keaton Me explico Aunque os duela Tenéis que admitir Que el fin es de superhéroes Empezó a respetar por mí No es que vivieras Como para saberlo cabrón Yo tragaba pastillas En la ficción Tú en tu habitación Manda ubicación De tu tumba cuando quieras Y bailo encima Un cumbión Mejor que el de las escaleras Me he teñido de verde Los huevos porque soy diferente Yo te hago saltar Los dientes perdedores Así al menos saldría De tu boca Algo con valor Por tu culpa pensaron Que el Joker nunca tendría peli Pero entonces llegué yo Y lo hice renacer Como un Fénix Yo gané un Oscar Desde el otro barrio Tu peli es un placio De taxi driver Tras medio centenario Hago explotar hospitales Y ovarios Porque mi locura Hace que el público Se moje más que mis labios Ya está bien Voy a poner fin a esta tortura ¿Veis bailado con el demonio A la luz de la luna? Siempre hago esa pregunta A todos los que me importunan Suena bien No como vuestro rapierro de basura Soy el gangsta original Tengo piquete y flexeado Antes de que fuera moda tirar billetes Estoy anciano Ledger Pero no es un problema Me voy al asilo de Arkhan Y puede ser mi enfermera Ni tú, ni Leto, ni Joaquín Sois oponentes fieros Prefiero amar camin O a César Romero O este humor guasón terror Os ocasiona Por eso yo soy la broma asesina Y vosotros solo el bromas ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Warpig! ¡Aaah! ¡Batallas de rape! ¡Del friquismo!